Buenas tardes, bienvenidos a la décima octava sesión de la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Convierte de Residuciones, en la sala de abrigadoras y miembros 12 de julio de 2020, a las 14.36 horas. Le voy a pedir de favor al doctor Dometrio, que tal vez, para el secretario de esta comisión, Gonzalo, por favor, ¿no sabes el orden del día? Sí, como no, doctor, vamos a, primero, a dar registro de asistencia y declaración del código para las mujeres y son valiosos que tenemos en este momento. Doctor, doctor Lidiana Rópez. Presente. Luz de Carmen Martín Franco. Presente. Blanquistela de la Torre, publicó, en esta se integra más. Demetrio Tejera, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Bien, este, presente. Desearle que estamos cuatro de los cinco integrantes, por lo tanto, son valiosos que pueden estar en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. El orden del día siguiente va a ser, para poner la información, es el segundo punto, hacer bienvenida a los asistentes. El tercer punto, solicituir a María Guadalupe Sánchez García para que les sea reforzado, según el tabulador correspondiente al señor Lindo Sánchez y al logo de 69 años pensionado, los gastos hospitalarios, los gastos hospitalarios derivados en su licencia respiratoria. El punto número cuatro, presentación del plan anual de trabajo que, como sea, llevar a cabo en el 2020. Punto número cinco, información sobre el programa Patio Limpio. Punto número seis, información sobre licitación pública para la adquisición de medicamentos, para farmacia y servicio municipales. Punto número siete, puntos varios y punto número ocho, cláusula. Gracias. Estos que están de acuerdo, por favor, le están de acuerdo. Le están sumando a la ley de la ley. Aprobamos la mayoría de los presentes. Pasamos al segundo punto, por favor. Se le va a dar. Nuevamente, pues, agradecerles su presencia y su participación. Gracias. También con la ley de la ley. También con la ley de la ley. Gracias. 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 Pasamos al tercer punto. Se le va a dar. Se le va a dar. María Guadalupe Sánchez García. Para que le sea revozado, segundo aportador correspondiente, al señor Domingo, a señor Domingo Sánchez y al logo, desde el señor Ejderán, que está pensionado, los gastos hospitalarios derivados en su licencia respiratoria. Bueno, así para comentarle a este pacientito que ha tenido un hospital privado de la localidad. Nosotros habíamos comentado que el paciente tiene derecho de atenderse desde el paciente de CIE. Sin embargo, no es obligación del implemento hacer los gastos que generan esa hospitalización. Ya existe un reglamento que debemos sujetarnos, ese reglamento, que va relacionado a un tabulador que tiene el hospital de finales de la TICAM. Sin desconocer que actualmente el hospital de finales de la TICAM está cambiando el seguro popular con el Insare, todavía existe ningún tabulador. Como no se ha hecho ningún reglamento nuevo en cuanto a los costos de esta persona, en cuanto a los costos de manejo en el hospital de finales, no estamos considerando la posibilidad que si este paciente se hubiera atendido en el hospital, que se le acabe lo que el hospital de finales de la TICAM. Voy a comentar, pues, los costos ascienden a $60,000, $60,000, $60,000, y definitivamente ese fue el costo que había que estos derrotar a su familiar. Entonces aquí, como fue algo elevado, yo le pido el favor de que creo que es necesaria la primera condición para que no tomara la decisión, pero a través de la condición, al menos que ustedes digan la razón, que se pague su último tabulador, que tienen que estar en el hospital. ¿Y tiene tabulador para ese maldito? Sí, sí, lo digo. Sí, es un servicio de suficiencia de este hospital. Sí, existe. O sea, el paciente puede unidad, a veces tiene unidad que tal, o no, lo repito, tiene derecho a tenerse de cuenta, el de esa tendencia de un hospital. Básicamente, desconozco que el este tabulador, pero sí, como está, por lo menos, ¿verdad? Por favor. ¿Nos están de acuerdo? Sí. ¿Nos tratamos ante también, por lo tanto? Claro. Muchas gracias. Bien, entonces, después pasamos al punto número 4, lo concreto y la presentación del gran amor de trabajo que conocida llevar a cabo en el video. Ok. Aquí básicamente, tal vez, se menciona la decisión a los... La licenciada de la Comunidad, la de acá, y luego, pues, el coordinador de la Comunidad, ha declarado que ella, dependiendo de su aprieta de servicio de un hospital, mandó un documento donde se le está formando sobre el plan de trabajo de escuadrón y de mi médico. Como has comentado, como con la gente que esté con el trabajo, se ha bien desatendido, que no hay 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 desatendido. Todo el presupuesto. Muchas gracias, doctor. Si me gusta, pasamos entonces al punto número 5, que es información sobre el programa, a partir del tiempo. Enviaron... Hay un documento que envió la directora de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, el número 3, la consulta de la doctora, la directora de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, Alejandro, ha dirigido el documento a seguir juntos en la historia de la Comunidad. Esa se relaciona a lo siguiente. Hay un note baldío, ese note baldío está variado, pero el note baldío está... legalmente existe... Tuve la oportunidad de ir a ver el note, existe un documento ahí pegado en la pared, parece que está un problema de tipo legal, no veo de qué tipo de lanza, pero no hay exceso a limpiarlo, por parte del municipio. Entonces, lo comentamos pluriamente con el jefe de... los directos y sus públicos municipales, el ciudadano que está armando por esta zona, dice que ellos no tienen acceso a ese baldío. Aquí lo importante es que ese baldío se está con características de hacer algo, de una enfermedad y esa enfermedad por palacio. Ahorita sé que estamos en un momento de la enfermedad de esperanza, ahora también es un riesgo de enfermedad de guerra. Entonces, también para comentar que ya le he pedido a la señora Sánchez, pues con la directora, por este, con la directora de la Secretaría, buscar la manera que hay en suceso de este cliente para que se pueda... ¿Y con el bullying no lo han olvidado? No lo hemos olvidado, hay un... hay un... hay un... hay un... no lo han olvidado. Poder, ¿verdad? O, una política, ¿se ha dicho de la ciudad? Sí, dice... ¿Puedo ver más de lo de eso? Esto es porque ya está a disposición de la base, nombrada en el expediente 151-2007, del juzgado, seguido de los... No podemos entrar ahí, entonces vamos a buscar la manera donde vea que hoy lo está muy bien que nos acuerda, a ver si podemos organizar a la persona y exigirle que él empiece a ver. ¿Alguien se le está en manos de la albacea? Sí, a disposición de la albacea. ¿Se dirige a la albacea de ese predio y se le pide autorización para limpiarlo? Sí, pero ese fue el del 2007. ¿Que no se ha resuelto? Sí. Es una pregunta. Les tenía que dar de que existe este agudio, que existe esta pregunta para cantar desde la empresa, porque de una manera. Yo he pedido a ver si le podían mandar un, una copia a, 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 a ya, a Cachillo. Bueno, quiero recordar, haber escuchado que existe reglamento, no sé si será el nombre de la política, acerca de los derechos de la ley que he tenido, a que la estuve en mantenimiento de la educación. Es una obligación este reglamento. Y si no, pues, se necesita la situación, me imagino, ¿no? Porque hay muchísimos brotes en esa situación. Muchísimos. Desafortunadamente, esta es lo que está guardado. Entonces, no podemos tener acceso. Al hablarle, por bueno, como está mejor el vecino ayer, me voy a ir bien, pero estoy casi muy bien, pero estoy casi muy bien. Tiene que pedir permiso. Entonces, sí que, si ustedes están preparados, hacerle una petición al síndico para que a través de su producto, hagan lo pertinente para la centralizadora y exigirle la limpieza. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes ante todo, gracias por la invitación. Me comentaba también el administrador, doctor Merina, que necesitábamos la autorización, el acuerdo de la Comisión de Salud para que se facultara la licitación y que si se podía hacer también por escrito como respaldo en nuestro transporte. Yo me he encontrado con algunos puntos un poquito tardados, vamos a decirlo de esa manera, que nos ha retrasado meter las licitaciones. Estamos haciendo requisiciones no muy grandes, pero al final de cuentas lo que necesitamos es una licitación para cuando nos subimos los próximos dos meses en promedio. De hecho, nosotros ya contamos con el catálogo de conceptos, incluyendo la sugerencia, como nos había tomado la señora Carmonita, de sugerir uno o dos laboratorios, no por imposición ni lo menos, sino porque hicimos un balance de lo que nosotros más o menos movemos, que es de una calidad aceptable, que no sea un medicamento ni costoso, pero tampoco un medicamento que no tengamos la confianza en su efectividad. De hecho, estamos en una sintonía de perfectamente de ahorro, pero también de efectividad. Por supuesto, el de sinóvico, caeríamos en el error, pero ahora no nos va a salir grabando en la de cuentas, el paciente regresa más de dos veces por semana o hasta tres y ya tenemos ese problema. Entonces ya contamos con el catálogo hecho todo nada más para que sea subido en su momento. Ya está impreso, ya está subido en este también al archivo de la plataforma para que se descargue. Y solamente les pediría ya, de favor, pues, contar con la utilización de ustedes por escrito para que se vea en este estudio. ¿Verdad? Informarles que son 333 medicamentos y 15 insumos. Los insumos van desde vendas, agujas, gerindas, en fin, situaciones que son insumos para el área que tenemos habilitada, para rescate de alguna manera de procesos como les había dicho que son bronquivitis, procesos de tipo de deshidratación, alguna situación que nos genera este tipo. ¿Sí? Y los demás son 333 medicamentos que estamos basados ya un poquito enfocándonos a los meses próximos, a los dos meses próximos que vienen, que ya por ende cambia la temperatura y nos va a generar otro tipo de situaciones. ¿Verdad? Eso es lo que a nuestro proyecto respecta solamente la cuestión de medicamentos, de la licitación. Yo tengo dos preguntas y a usted. ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto está considerando la compra? ¿A cuántos meses? Esta compra equivale más o menos a cerca de un millón y ciento cincuenta. No, a meses. A meses. Esto nos debe de hacer una base yo creo que de dos meses y medio más o menos. Mejor o menos. ¿Sí? ¿Eso es usted por lo que usted le...? Sí, lo que pasa, a mí se me hacía poquito, yo le comentaba algo que a mí se me hacía tan poquito, porque a mayor columna el menor precio y quedan más, pero me dice que es un hecho para respostar y no dejar para hacer una situación más. que es un tema. Que es un tema. Y el buen comentario que comentaba que una unión de la Comisión del año pasado. Se sucribió, se utilizó que fueran compras de tres meses para el 2019 y ya para adelante un año que estaría ahora la comisión de la compra para todo el año. ¿Por algunas situaciones, percibamos que le hagan el seguro? Sí, sí, sí. ¿No hagan el presupuesto de San Juan y no se lo otro? ¿Pero por ahí, de acuerdo, entre más, no, 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 no? Claro, también lo tomamos en cuenta, este, lo tomamos en cuenta por espacio, no por el techo presupuestal 2 y por este, que no sabemos en qué situación vayamos y todavía se otorga la realización de que íbamos. Pues yo le digo que esto es, este pedido para la licitación, que sea como una prueba, que iba de decisión, ¿para cuánto tiempo nos ajustó? ¿para cuánto tiempo nos ajustó en el tratamiento? La gente le explicó los costos, y si alguien tiene una creación, eso es lo que se usa con la atención. Pero la cosa es que se evite el reembolso. Correcto. Ese debe de ser nuestro objetivo, porque ahorita, económicamente hablando, es el foco del ayuntamiento en esa dependencia, el que se derive al reembolso. O que sale caro, sale mucho más caro. Y yo digo, otro observación es, el espacio, sé que el espacio está pequeño, pero vemos por supuesto que la persona en el ganaje de la ciclazón lo supiera semanalmente. Es que en minutos nos ponemos las condiciones. Así es. O el doctor va a decir, o la dependencia que él representa va a decir, yo quiero entregas semanales, quincenales, como yo. Él va a decir, para que, no, no, si no hay lugar ahí para almacenar. Y ya estuve viendo no hay manera. Así es. La lista de demás, los mercados ya los... ¿La lista? Sí, ya lo pico, sí, está a consideración. Ya no, 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 no. No, está como tal, pero sin sugerir sin un laboratorio y sin sugerir absolutamente nada. Porque, bueno, la Presidente el año pasado tiene funciones de que se retirara la leche. Aquí pues no tenemos informado nosotros. Es que el Seguro Social hace años que lo retiró. De alguna manera la compra y la otra es para obligar a las mamás a que alimenten la leche. Bueno, quisiera hacer una acotación aquí. Sabemos que, por supuesto, la promoción a la lactancia materna es fundamental, es básica. Pero recordemos también que muchas veces un porcentaje, no todos, de mamás no tienen leche hasta 3, 4, 5, 6 meses quizás. Así como hay mamás que latan 2 años, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las cuales, o sea, primero, la familia no tiene para la lactancia sustentiva. Más en este caso, desconozco si se había llegado a un acuerdo y no tengo conocimiento. Bueno, a mí ya no sé si usted, una vez que nos rompimos para ver este tema de la otra licitación, que si va a ser y no se hizo y todo eso, vio, yo le presenté la propuesta de servicios y medicos para la licitación y vio los retornos y dijo, este va a lo que te hace. Definitivamente se va a negar el seguro que usted y el seguro que ya no se va a dar leche. Que se acostumbran de todo. Si me permite, justo, de verdad. Yo de perdísimo, como la lactancia materna, de perdísimo, desafortunadamente hay un reglamento. El reglamento dice que hay que darle tantas leches. Independientemente de los estudiantes, no más, porque hay mamás que dan otro uso diferente. Como médico, perfectamente sé que hay mejor lactancia que darle una leche a utilizar. Entonces, lo que aquí hay una propuesta es modificar el reglamento para que de alguna manera ya no se le dé, se le dé, se le dé, a ver, 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 a ver. Se especifica cinco, perdón, cinco, cinco dotaciones de seis datas, cada una de 300 gramos, pero solamente por seis dotaciones y a partir del tercer mes es cuando muchas pacientes ya no tienen lactancia materna o no llenan, de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso correspondería ya a una situación diferente. Que se le sea todo el otro. No, yo quiero comentar primero que es importantísimo, pues, sobre todo porque a nivel nacional, a nivel mundial, se está fomentando el que el himno, el que la canto, el que la mamá, los niños nacen más años, crecen más años también, y se me ocurre con una otra vacuna, su iniciación funciona para niños. Yo estoy viendo el código, como que yo me diga, seguir con esa línea también nosotros igual, de comentar mucho la lactancia materna, hasta el instante de hoy, que muchas personas que salen, llegan en el 80 y el 30 ya sacan con su leche, con su leche, hay que ir viendo de la forma, es lo que yo iba a comentar, a que cada institución dicta sus políticas internas y las vete en reglamentos. Yo sí quisiera, pues, de una forma u otra, que sí, se hiciera ese tipo de adecuación, que se platicara primero con la presidenta municipal, porque es el que tiene en este caso, y de una forma u otra, exponerle las ventajas médicas, decirle, es bueno que aunque se les apoye mientras se adecua a la canto materna, extenderla al tiempo que lógicamente se aconseja, son seis meses mínimo y por mucho un año, que sea esa lactancia materna, y bien, no está, pues, tal vez, con los seis meses, ir introduciendo en forma, la equipa mantiene la lactación inmunológica, para que crezca de una forma sana. Yo creo que sería seguir esa política de la anterior reglamento, con el consejo de la presidenta municipal, y decirle, sí, médicamente, sí, yo justifico y apruebo el hecho de la lactancia materna, también de una forma u otra, sirve muchas de las mamás, desde cuando se limpia, no quiere su alimento, es importante darle una fuente, pero que no se vuelva como hábito, sino que se hace por aquí, pero la mamá quiere su pajada de la vida, que creo que eso sí te dice. Y que no se le ponga otra cosa, porque, por ejemplo, hay el caso de que el bebé requiere de otra fórmula, pero servicio técnico me da esta. Entonces la vengo, y yo le estoy dando otra fórmula. Entonces, no, se hacen muchas cosas así. Sí, sí, lo sabemos. Claro. De hecho, y una parte después de la intervención, tratar de hacer también algún tipo de sesiones con un interés embarazada, en capacitación, en ejercicio, y la reacción, siempre toca la presión para hacer. Esa era mi interés, una pregunta. Me ha preguntado, porque el castro está en el medio, está en el medio. Sí. En el medio, es un formado muy bien, en el medio, en la cancha materna, ¿Para que haya escuchado el apoyo? Muy bien. Por supuesto. Por supuesto. No sé si usted pongo la misma. ¿Va a quedar en la siguiente manera? Sí. Vamos a aclarar que la comisión de administración en este caso, también la comisión. Sí. Sí. La propuesta para que se faculte al documentario de adquisiciones. Sí. Me gustaría como un punto varia, doctor, hacerles conocimiento de ustedes, un balance muy rápido en general, de lo que fue nuestro mes de productividad en enero. Nuestro total de consultas fueron 1972 consultas, pero diría que cuentan con el... Muy bien, con resumen. Decirles que las consultas, tanto en el turno matutino como despertino, la única diferencia son siete pacientes de diferencia entre los dos turnos. El turno matutino vio 311 contra 224 de... Perdón. El turno matutino en total vio 792 consultas y 785 contra el turno despertino. O sea, son siete pacientes de diferencia, están sumamente equilibrados. En ese sentido se está trabajando ya muy parejo. ¿Sí? Y obviamente vemos que, pues, habitualmente los turnos menos efectivos son los turnos nocturnos por razones obvias que ya lo habíamos platicado. El paciente, pues, no va a generar un internoche. La jornada la da a los 57 pacientes y el ciclo dental fueron 85 casos solamente porque ya se vieron 91 casos solamente. Vemos que el grueso de nuestra población obviamente con muchísimo estar en los dos turnos matutino y despertino. ¿Ahí mismo en las instalaciones hay servicio? Sí, tenemos una parte de... una parte de una que se llama milánica laboratoria donde se proporcionan las consultas de turno nocturno de todos los días 24 horas que se estén ahí mismo los 365 días del año. ¿Cuántas consultas hay? En jornada, perdón, en turno nocturno se vieron 47 consultas en total. ¿Sí? En turno nocturno en el mes de día. ¿Sí? Y jornada acumulada son cuatro fines de semana, de sábado y domingo, un horario de 12 horas solamente, y se vieron 57 consultas. Lo que usted mencionaba, doctor, se me quedó muy grabado. Si... ver si... ¿Qué es más costeable? Si pagar... hacer un convenio en algún hospital para que reciban estas emergencias en la noche que según lo que ustedes los médicos analizan, muchas no son emergencias. ¿Las cosas no? Y van, van. Y genera esto el gasto, pues, de lo que pasa. Que sería menos graboso pagar el convenio con la emergencia. Bueno, de hecho, yo creo que es interesante, pues, que el doctor fuera haciendo, ya una vez, un poquito más, este, este, descombrado de tanta ocupación, pero es un punto interesante, porque los turnos nocturnos, pues, a los son, a los turnos nocturnos, algunos médicos, no sé cuál es el salario, o sea, pero, este, hay que ver también si la, la cantidad de consultas, eh, correspond, no corresponde, sino que son, es conveniente, decir, vamos a seguir manteniendo este tipo de trabajo, o es más conveniente, o es más conveniente, es una consulta diaria. Pero es, por lo menos. Ahora, también existe, ese sí, por ley, tiene que estar a 24 horas, la atención de Marek. Bueno, lo de Marek, sí, es una, una indicación, que está, esta seguridad pública. Pero, ¿no se podría acondicionar a un consultorio para que existiera? No, no lo considero prudente, porque es un área de mucho riesgo. Es un área de mucho riesgo. ¿Cuál era? Pudente. Porque en la noche, esos ojos se deben de atender, con quién es irse. Sí, pero sin embargo, un fiebre que te puede, con quién es irse. Tomate algo para la tira y mañana. Sin embargo, esto es un acuerdo de cabellos cafecidos, desde hace, dos administraciones, o tres administraciones, donde, pues no se puede contar de, de un plumazo, esto, porque es un acuerdo, establecido en una, en una junta edificia, eh, con la población de, de la mayoría, y no se ha, eh, vuelto a realizar. ¿Sí? ¿Por cierto? Entonces, definitivamente, definitivamente, pues, si la situación no, no nos corresponde, eh, decir, sí, no, eh, sabemos que los números, pues, no generan, eh, la situación, de, de, de un mantenimiento, ¿sí? sobre, pero, sobre todo lo que, yo les exponía la vez pasada, es que estamos sustentando, un lugar, como una, lugar de urgencias, y no podemos aceptar, nosotros, que sea un lugar de urgencias, pues, porque las, las, deficiencias que podemos tener nosotros, como un lugar, nosotros somos, recordemos, que existen muchos lugares, de primer contacto, de consulta, de primer contacto solamente, y de consulta externa, ¿sí? El área de urgencias tiene, muchas deficiencias, tanto en el carro, como en nuestras carencias de oxígeno, como, como, como todas estas situaciones, ¿sí? En, hace dos juntas, el camino, la de la semana, se tocó ese tema, y el presidente, también estuvo de acuerdo, con el doctor Demetrio, de que, en qué momento, habían pedido hacer, un mini hospital ahí, no, no funciona, ni para un lado, ni para el paciente, ni para el servicio de médicos, inclusive se hablaba, de que, si se, ocurría, si hay alguna cosa, que se le muere, o algo así, el, 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 la de la semana, se le acababa, con una demanda, por no tener, lo necesitario, para sacar, de la realidad, al paciente, y esto no está hecho, para que, los servicios médicos, es para, no tener, la atención, de tener, o sea, entonces, yo pienso, doctor, a, a, lo necesitario, la de la persona, la paciente, eh, que, que empiece a eliminar, ese, el paciente, esa área, de, 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 no, no, para, eso, no tiene, mucho, de, En particular, pues sí, que a lo largo de este tema, sí me gustaría ser más concretos en esta petición, ver la forma que le hicieron el favor de ver en algún hospital, en algún hospitalario, para la atención de las personas, en distribución de urgencias, cuánto fue el costo de correo que nos ha estado en la década, 50 consultas, porque si va a ser urgencia, llamamos la urgencia, por mes, cuánto nos pudiera generar en cierto, cualquier hospital, tener más o menos un punto de comparación y decir nosotros, estamos nosotros gastando esta petición, y nos cobran esta otra cantidad, por una parte, por la otra, sí pensar, y yo lo voy a extender mucho en cariño, el riesgo, y ya usted lo comparte también, doctor, de que tengamos nosotros ahí el anuncio de que se hayan urgencias, cuando no tenemos ni los aparatos, ni las condiciones, ni los médicos, ni los urgenciólogos para atender los casos, yo, mis urgencias, sobre todo por el bien de las personas que van ahí a un servicio de urgencias, por el bien de los médicos también, porque ahorita todos sabemos que los problemas de demanda, ya no pasan a la comisión, la que pasa directamente a los ministerios públicos, ante una muerte, ante un fallecimiento, y eso estamos expuestos cuando tratamos un servicio de urgencias, y no tienen las condiciones a ellos, yo en lo particular, mi sugerencia directa, no sé si la parte de eso, que se busque primero, para documentar la importancia del costo, segundo, la importancia de la edad, la importancia de la problemática de las personas, y tercero, es decir, bueno, si un hospital, no sé, cualquier hospital, no tiene, un hospital, nos cobran por atender a sus pacientes por atención, diríamos, si la atención la cobran 400 pesos, ya presentan, son 5 por 4, son tanta larga que tenemos que pagar, nada más, por decir, por decir, una cantidad de cosas, por lo mejor, en medicamentos, si fuera otra cosa más, pero tener un punto de comparación, en ver que es mucho más conveniente, no enfrentar consulta ordinaria por las noches, cuando no, es lo único que vemos, porque no tenemos ni las áreas, ni las instalaciones, ni los aparatos, y al menos solicitan médicos que tengan cursos de ATVS, para que puedan evitar un curso de urgencia, porque si no, no tienen ese otro problema, y es bien difícil, ya menos que tengan esa capacidad para hacerlo. Yo preferiría, porque no hay que tener miedo, los acuerdos de camino son, se toman en su momento por cualquier edad, si no están, si no están por razón, pero también con fundamento por razón se pueden cortar. Mi propuesta concreta sería eso, y una vez de la verdad, tal, tres hospitales, nos brinda la consulta de atención de los dientes por la noche, hasta esta actividad, y de ellos eran, también, otra actividad, de los dientes por la noche, y también con los conocidos, decirles que nos apoyan en el ayuntamiento, porque queremos, de repente, intentar hacer esa actividad. Yo, pues, quiero, para no hablar de mucho en cuanto a ese problema, porque sí tienen muchas aristas, tienen mucho de platicar, pero yo, desde mi punto de vista, exactamente lo comentaba, no ofrecemos servicios cuando no tenemos la suficiencia para poderlo atender, ¿verdad? Y, después, habría otro punto, el asunto de las atenciones en las estaciones, también nocturnas. Le comento, pues, porque todas las comisiones de derechos humanos, como los gobiernos, nunca, y es un derecho que está retiro de todas las personas en el artículo cuarto, el derecho a la salud, todas las personas que necesitan y requieren ser atendidos, no, no somos detenidos, porque también pasa, como yo estoy en nuestro, como coordinador de los servicios médicos, del centro de chiquito, aquí, y tenemos más atendidos a los ciudadanos que están internados, o que están ahí dentro de ellos, sucede que les damos esas tres consultas por semana, con atención, con triólogos de alimentación, con talleres, con ingles, con aprender oficios, con escuelas, lo que a veces no quiero ciudadano común, y de una forma dice que, bueno, que lo tenga, pero que lo tengo, que lo quiera ciudadano común. Entonces, a veces, uno dice, bueno, ¿por qué no a tratar de ver la corte? Entonces, bueno, y te menciona que, si nos piden, por ejemplo, yo creo que yo no estoy aquí, un solo médico, para las 24 horas, pero le acaban cuando se necesitaba la atención, en la provincia, o cuando había algún encargado, por un adulto antiguo, ese hombre que viene, le hablaban a uno, el señor del doctor de la Guardia decía que no nos podemos creer, a la doctora de entrada de la circulación. A veces pasamos que se toman decisiones en otros niveles y siempre dicen que se atienda, pero sin embargo no te damos recursos para hacerlo. De una forma u otra, a lo mejor dentro, después, y con otro momento, podemos llegar a lo mejor en alguna institución que digo, oye, estamos gastando nosotros en la tendera caja de maleta, y que hubiera ningún grupo de personas que nos hubiera hecho, porque ellos nos han cumplido por este partido, nos sintamos de problemas y de locas también. Es un comentario, pero me comentaron que es más en relación a este servicio de octubre de los servicios municipales, yo considero que sí, les hay, es eliminado, porque no contamos con las posiciones ni de aparatos, ni de personal, ni de instalaciones capacitadas para eliminarlos. Sí, ya con el doctor Jorge, con el oficial mayor, que se detectó en el área de los servicios municipales, ya se comentó eso, se detectó, sabemos que tenemos que hacerle dar la atención a los personas, pero no necesariamente tiene que ser el servicio médico, si yo le ofrezco el servicio en otro lugar, lo vamos a hacer. Sí, es una propuesta, también a un aguardante personal, de que es octurno, tanto en octubre, como en el fin de semana, les aparezcan un servicio, pero previamente con que brindan la seguridad donde le vamos a desigualizar. Y es lo que está usted pidiendo al doctor, si usted es la primera vez, ya sea en el mismo hospital, en el otro hospital, donde usted va a hacer eso. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de cómo usted está en las urgencias? A ver, ¿cuál es el tema de eso? ¿Se puede orientar, decirlo así? ¿Me permite el doctor? Sí, claro. El doctor Jorge, ¿cuál es el tema de la organización? Sí, claro. Un grupo de COVID-19, sí, sí. Sí, sí, yo creo que lo sesionamos del día de la ciudad. Aquí viene, del año, del mes de año de Pablo, son las primeras, son las tablas catagólicas, siguen las de la estudiatoria superior, estudiobias, las escuelas músculos de la historia frás, las gastrointestinales, legales, noctalneas, 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 noctalneas. Pero... ¿Cuál es la... Generalmente En las dictácoras de enfermería, de turno a turno, la gran mayoría son fiebres, son ataques de una bronquialitis, en fin, hay mucha variedad de asuntos. Hay gente que tuvo vómito y diarrea a partir de las 7, 8, 10 de la noche y cae a las 11, 12, porque continuo con lo mismo. Prácticamente es un lugar donde se aplica hidratación, cólicos premenstruales, cólicos remoleterales, lo que viene siendo loco, cefalea, dolor de cabeza. ¿Y en este caso no se puede dar información como para decir prevención? O sea que en este caso no puedan hacer lo que hacen ustedes. Bueno, siempre hemos batallado con este tipo de situaciones. Vemos que inclusive esto se puede tocar como un arma de doble filo si abrimos la puerta a un hospital particular. ¿Por qué? Porque estas 57 se nos van a convertir en 152, porque es muy sencillo, si yo sé que ya lo van a atender en tal lugar, pues yo voy a ir, aunque sea por la inyección, pero voy a ir ahí y me va a generar el costo. Sí, no, pero ¿podemos reglamentar exclusivamente a lo nacional? Como antes era el señor. Bueno, yo creo que es un problema que podemos platicar mucho, pero en forma global, en forma global, porque comentaba la pedidora, comentaba que ya hay estudios realizados en las atenciones, en los servicios de urgencias. Normalmente, de las consultas que van a iniciar los hospitales públicos y privados, de 100 consultas, 70 son urgencias sentidas, no son urgencias reales. Más bien, yo considero que va a ser más o menos igual porque es el parámetro que tenemos, es decir, la mayoría son urgencias sentidas. Es decir, que a lo mejor por un color de cabeza, una posada de muela o que me siento angustiado, una sede que no puedo respirar. Ahora que ya lo checamos en los servicios que hacen los paramédicos de protección civil, que les salen para el servicio de la noche, son porque traen un ataque de angustia, que no puedes creer, ese signo vital es estable, no hay ningún problema. Bueno, sí vamos a enfrentarnos a cierto tipo de problemática, pero al igual que nos enfrentamos, teniendo un servicio con varios médicos que consultan poco, de repente acá empezamos a normar, es más fácil normar un hospital particular que en un lugar donde de repente es parte de la institución de salud. Yo creo que si empezamos haciendo un mínimo, una prueba, decir por día, y esto ya también se ha hecho en otras administraciones, lo comento, ya se haría hecho y nos dimos el resultado en este sentido. Y de hecho, pues, este es, como dice el doctor, hace dos administraciones a telas, esta en la anterior, fue cuando se puso esta modalidad y estamos viendo, pues, que si origina altos costos, son 20 millones de pesos, estamos gastando más de dos, y ahorita que se les cortó, hay muchos problemas, y el hombre a ti se le está yendo el dinero, como lo comentaba, con los reembolsos, en cosas que son bien, bien fáciles de poder remediar, de ir en el cuadro de medicamentos concretos, y de repente evitamos los reembolsos. Pero yo creo que ahorita lo importante es centrarnos en la atención del paciente, como es el doctor, que diga que no nos falle, primero, y hacer lugar en el otro, como son bien poquitos ahorita, yo me echaría el riesgo de contactar con un hospital particular y decir, bien, más o menos lo que tengo son 50 consultas al mes, si quisiera que hubiera esta selección, pues, de que nos den buena atención a las personas, hacer buena conciencia con los empleados y con las familias, para decirles que el servicio es para las urgencias, no es para usar ellas tampoco, si hay abuso, de repente tenemos la facultad de los bar también, mientras haya abuso y se demuestre que no son urgencias, a ratito se le va a hacer un costo a la persona también, si no lo hacemos, mientras haya impunidad en todos los momentos, ahora siempre, ¿quién se pasa de lado? Yo considero que en estos momentos y en estas circunstancias, es el momento ideal y propicio para evitar, evitar un problema en los servicios de urgencias que, en esos niveles municipales, afecta a sus relaciones de caso. Entonces, yo considero, es muy futurista, no sé, pero, no lo compartimos, pero, pues, creo que arriesgamos a hacer ese paso. Bueno, pues, si me permite, yo tengo un pautorario encomendado por la . Perdón. ¿Pero estamos en el 6 y ya vamos a la puntuaria? Ah, no, no estamos a la puntuaria. Entonces, de acuerdo a veces, ¿cuál es un punto de información? Aquí, empezamos a hacer el punto. Bien, entonces, si buscamos el siguiente punto, ¿cuánto va a ser el futuro posible? Bueno, seguimos con el tema de los recursos, tratando de evitar lo más posible los recursos. Y hemos llegado, después de hablarlo tanto, ahí en el comité de adquisiciones, de revisiciones, después de hablarlo tanto, hemos llegado a la conclusión de que la mejor opción es pedirle los medicamentos especiales o los bastantes que no hay en farmacia, pedirlos a Maxam, evitando pedirlos a ninguna farmacia. Ya les explicamos que la farmacia es el precio más caro, enseguida es el precio de Maxam y enseguida, el más bajo, es el precio del distribuidor. Como no tenemos en ese momento el medicamento del distribuidor por F, Y, para no irnos al precio máximo que yo te va a dar ya, me contactara Maxam. Y la comisión lo aprobó, yo no sé si se tenga que ir a su administración o a la camino, no sé. Ustedes saben más del procedimiento, pero la cuestión es que se autorice que todo producto que no se encuentra en farmacia sea requerido por medio de Maxam. Vamos a activar otra vez esa cuenta, porque está ahorita, para lo mejor ya ni se alucina, porque no es mucho tiempo. Pero bueno, vamos a investigar. Yo sí quisiera hacer una observación, que es una observación pública, de que nosotros estamos ordenando y pidiendo los medicamentos especiales. Desafortunadamente hay un cuello ahí, que yo no lo he detectado, si es la comisión de salud, si son servicios unicos necesarios, si es adquisiciones, pero en algún lugar existe un cuello de botella, donde los militares estamos teniendo automática, y se sigue haciendo su... Esos son varios factores, es un cuello de botella que se va ajustando más y más, y lo ajustan varios factores. Le digo uno, o la voy a sacar. Hicimos una revisición, ayer hizo 15 días, y se hizo, se hizo carcionada, porque estaba más barato esto aquí, y en tres proveedores dividimos el pedido. De esos proveedores, hasta ayer, solamente uno había entregado. Imagínense, a los 15 días, por la necesidad que ellos tienen de medicamentos, y que no lleguen pedidos los otros dos, pero para esto, en primero, llevó después de ocho días. Después de ocho días. Llevó, lo hicimos el martes, llevó el viernes de la siguiente semana. Entonces, pues ya hice un retraso enorme para ellos. Ahí es donde se generan los remorsos. ¿Qué hacen ellos? Mañana me pasa siempre, sí. O sea, que tal vez, si se lo doy mañana no pasa nada, pero si se lo doy dentro de diez días, eso me da 100 pacientes. ¿Verdad? Entonces, ahí es el cuello de botella. Ya predicamos el doctor y hoy se les va a poner una fecha de entrega a los proveedores. No están de acuerdo con la fecha de los participantes. No, no, siempre es para ellos. No se les reciben los procedidos. O sea, si les da fecha límite para entregar tal, no lo entregaste, se vuelve a meter a revisión. Es el mismo vener al de participar. Y no, 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 no. Vamos a pensar las dos veces para volverte a llamar. Porque eso está atrasando muchísimo y genera muchísimo remorso. Porque no hay medicamento, hay remorso. ¿Cierto? Sí, si me permite, nosotros estamos trabajando día con día, semana con semana, viendo nuestro stock y viendo cuándo se va a bajar en el tema de una revisión. Y prácticamente cuando metemos esa revisión, ya el día siguiente tenemos que estar elaborando otra. ¿Por qué? Porque si se visita el martes o se visita el jueves, se entretiene otra semana más en llegar. Entonces nosotros tenemos que estar en ese engranaje para tratar de evitar los remorso. ¿Sí? Que es lo que llevamos ahorita más o menos, este, cubierto. Lo único que se nos va a entretener un poquito más la situación. ¿Sí? Pero mientras tanto nosotros estamos echando mano, créanme, de donde podemos, como podemos. Estamos trabajando extra. Sí, se los voy a decir tal cual. Y qué bueno, porque se necesita. Pero nosotros no hemos afogado más en el sentido de cómo está. Sí, pero para agilizar más y limitar los menos, podemos intentar hacer ese movimiento del lugar de capacidad, más tanto. Él le entrega al mundo. Él te recibe el pedido hasta las 11 de la noche. Y ese pedido te lo manda por el día de hoy. De acuerdo. Hablamos de las posibilidades. Farmacia, que es el más caro. Según las personas que se les puede decir. Cuando el celular no está disponible, le decimos en el gafael. Aquí hay una cuestión. Estamos hablando de una empresa y el fin de semana. Nosotros como comisión no podemos, no tenemos la capacidad de decir, hay que comprarlo. Es que, bueno, es que la única empresa, hay, nada más, ya quedan dos. Nada. Nadro y Marzán, a nivel nacional, nada más quedan dos. Pero para obtener un crédito que le abra una cuenta en esas empresas, le piden las perlas de la Biblia. Afortunadamente fuimos perseverando paso a paso y nos abrieron la cuenta y nos la dijeron. Entonces, sí, podría decirse ¿por qué? Pues porque nomás, nomás. Bueno, pues a ver, tú te cargas. Nosotros tiramos el documento, ya creo que fue con Acuño, donde se hizo inicialmente el distribuidor, así en ese orden, porque era más seguro que si el distribuidor no hay. O sea que sí, que en este caso sería, no sé, esta empresa puede ser el nombre de Los Ángeles. Es un mayorista. O sea, puede ser Martin, puede ser Martin, el que nos abra las puertas, pues, porque sí son las empresas más difíciles de que abran. En este caso, la Comisión de Salud, ¿qué tendría que hacer? ¿Hacer la supervivencia y la autorización? Hacer la autorización de hacer los pedidos, pues, que serían... Bueno, más o menos porque no se pagan inmediato, tenemos un crédito. Al mayorista. O sea, mayorista, el que esté disponible, pues, porque no sabemos si éste siga disponible. Es la verdad. ¿Aquí viene el primer distribuidor, el segundo es mayorista? Claro. No, la primera opción es el distribuidor por el precio. La segunda es el mayorista por el servicio. Precio y servicio. Y la última, las más. Muy bien. Si me lo permiten la salud a lo que hace un año en este punto, lo que sí lo queremos, pues, sería mandar la decisión. Ah, sí. Que la Comisión de Salud sugiera que inicialmente, cuando le quieras hacer algún reclamante, ya sea, pues, para obtenerlo, primero sería a un distribuidor. Aún el segundo, el segundo, el segundo, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero. Ajá, así es. Muy bien. Sí, con mi gente deseada... Ya, ya, doctor, habría su nombre en este día, para que a las instituciones, a acordarse, por... A ver, tú me vas a sentir, me vas a sentir que te pase a este otro que te recomendar a este amigo, a este señor. Gracias. 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 Estamos checando fechas de capacidad, que coincida todo con todo y que las facturas son íntegras y la farmacia poco a poco va tomando destructiva. Informamos también que este mes de enero se ahorró prácticamente casi un 70% de gastos que había en los hospitales. Se produjeron un 30% en este mes. Gracias. Se me permite comentar yo que estén en giappos. De que tuvimos nosotros una reunión con el walter, también su apoyo y su LP. Felicidades doctor por mi trabajo y el sistema de educación. No, y él no es más el director, él corre a la oficina y corre al consultorio, corre a la oficina y corre, o sea, pues es de nombrarlo, la verdad, porque nos estábamos acostumbrados a saber que el director era director y permanecía en su oficina, haciendo todas las iniciativas, y ese pase, pues es el amor y la pasión. No, así mismo, ahorita que me lo recuerdan, tuvimos también tres reuniones con el cuerpo médico interno, donde se especifica y ya se dio a conocer todo el cuadro básico y toda la presentación que se debe de seguir para poder generar un pase con código ceros, pues sí, los nombres comerciales, solamente sustancias activas, inclusive se ha hecho mucho hincapié que no se generarán incapacidades no sustentables, inclusive para ir a Guadalajara, que estén citadas a un hospital civil, lo único que vamos a requerir es un oficio de comisión sellado por el hospital, y automáticamente ya no se van a generar tampoco incapacidades en ese sentido. Gracias. Y bueno, en fin, para ir en el mes de febrero ya tengo otra anora también de lo que estamos trabajando por ahí. ¿Me puedo recusar el cuadro básico para la contaboria? Gracias. Gracias.